Había una vez un hombre llamado Joe que tenía un trabajo horrible. ¿Quién te dijo eso? No. Yo te dije eso. Yo. ¿Qué? Tal vez. Tal vez, tal vez. Prototipo de testículos artificiales. No. ¿Algo anda mal en mi sangre o en la orina? De eso está bien. Pero sí tiene un mal. Dígame. Tiene nube cerebral. ¿Nube cerebral? Es un tejido negro que está creciendo en el centro de su cerebro. Es algo muy raro. Se expande a gran velocidad. Es destructivo. ¿Y es incurable? Sí. Esta vida. Qué gracioso. Esta situación. Este cuarto. Joe, tal vez deberías irte. Usted se ve terrible, señor Guaturi. Se ve como una bola de excremento en un traje barato. Pero nadie puede verse bien bajo esta luz mezquina. Y puedo sentir como succiona. El jugo de mis ojos lo está succionando. 300 dólares semanales. No lo creo. Por 300 dólares a la semana. Viví en este chiquero con este condón usado. Cuidado, señor. Hay una mujer aquí. ¿Crees que no sé eso, Frank? ¿Crees que no me he dado cuenta que hay una mujer aquí? Puedo olerla igual que una flor. Puedo sentirla como azúcar en mi lengua. Cuando estoy a 10 metros, puedo oír la tela de su vestido cuando se mueve sentada en su silla. Pero nunca hice nada al respecto. Y tenía todo el día. Todos los días sin hacer ni decir nada. Sin atreverme. Por 300 dólares a la semana. No está bonito este lugar, Joe. ¿Te importa si te llamo Joe? No. Sucio. Lúgubre. Manchado. Y chico. Bueno, no mucho. Yo lo veo como una señal de tremenda sofisticación que no hayas preguntado mi nombre. O preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi nombre es Samuel Harvey Gray Namora. Joe Banks. Oh, lo sé. Trato de ver en ti a un héroe. ¿De qué habla? Sacaste a dos niños de un edificio que estaba en llamas. Eso fue valiente. Y después volviste por el tercer niño. Eso fue heroico. Bien hecho. Eres todo un héroe. Eso fue hace mucho tiempo, señor. Sí, así es. ¿Por qué detiene el auto? Me contrató para conducir, señor. No para decirle quién es usted. No pedí que me dijera quién soy. Tiene dudas sobre la ropa. Y ese es un punto muy importante para mí, señor... Banks. Banks. La ropa hace al hombre. Eso pienso yo. Usted me dice que quiere ir de compras, quiere comprar ropa, pero no sabe cuál. Eso deja algo en el aire. Quiere que yo llene ese espacio. Es como si me preguntara quién es usted y yo no sé quién es. Y no quiero saberlo. Me ha tomado toda la vida el saber quién soy yo. Y ya estoy algo cansado, señor. ¿Me entiende? ¿Cuál es su nombre? Joe. El mío es Marshall. Mucho gusto. Te llamo Félix porque yo hago lo que quiero. Hola, Angélica. Hola, Patricia. ¿Sabes dónde está papá? ¿Sabes dónde está? Jamás sabemos dónde está papá y siempre sospechamos que la otra sabe. Pero solo son llamadas y telegramas. ¿Verdad, Angélica? Por lo visto, estás de mal humor. Es el sol. Me deprime. Me deprime.